El agua purificadora, envuelta en el agua y inmaculada, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. El agua purificadora, envuelta en el agua y acorde a ello que nos enamore de los familiares. ¡Hendamos! El agua purificadora, envuelta en la tierra de la tierra deτras camada, y acorre a ello que nos enamora de lospendientes del sueños. Es un día que nunca voy a olvidar. Fue cuando el policial en mí murió. Y en aquella noche, Raccoon City fue obliterada, gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí huir, pero muchos otros no tuvieron suerte. Fui invitado después para un programa ultra secreto del gobierno. No que yo tenga tido escolha. El entrenamiento, las mis sueños árduas, casi me mataron. Pero al menos me distraíram del resto. Si me despejaba la noche, la dolor, por un segundo que fuese. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Entonces me dice, Jack. ¿Por qué viste a este fin de mundo? Praticamente donde Judas perdeu las botas. Digamos que estoy buscando alguien. Este alguien debe ser muy importante, ¿no? Fue el propio jefe que le mandó. Dice en la lata, ajúdame a él. ¿Vosotros no vinieron hasta aquí para Samar Chumelos, ¿no? ¿O va a ver que vinieron? ¿Vosotros? Você tiene un senso de humor esquisito. Voy a te contar un segredito. Só que entre nosotros... Muestra gente está sumiendo en esta área. Y ya está sucediendo hace un tiempo. Bueno, entonces... Debe ser otro día normal para ustedes, ¿no? Há unos días llegamos a traer unos alpinistas perdidos. Sé que ustedes me ayudan. Creo que es aquí. Yo estoy apretado. Ya volto. Que frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Vocé fuma? ¡Vocé fuma! ¡Ey! ¡Ayer gané! ¡Vocé fuma! 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 ¿Es que es muy muy bien? ¿Alguien en casa? O señor de implorar, protege nuestras almas alquileres. Ah, fue mal llegar entrando así. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Busco a un policía. 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 ¿Cuál es la situación? Busco a un policía. ¿Qué pasa? Busco a un policía. ¿Qué pasa? 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 Voy a realizar un lago próximo. Ella puede estar ahí. Entendido. Voy a ver lo que desculpe. No demora. Algo sucedió con el pueblo de aquí. A mi escolta. Yo tengo que ir. A gente se habla. Y voy a dar mi jeito. Yo tengo que ir. No. 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 ¡Ahí está! ¡No puedo! ¡Maldito jefe! ¡Es morra! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Haga detrás de ti, imbécil! ¡Ay, qué coño! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Para, para! ¡Puta merda! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡Puedes correr! ¡Para, para! ¡Puedes correr! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo estar de brincadeira! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va eso! ¡Ahí va eso! ¡No voy a hacer! ¡Aquí va! ¡No, no, no! No, no! ¡No, no, no! ¡Ahí va, eso! ¡Ah! ¡Está sentiendo los golpes! ¡No paro de aquí! ¡Ahí va, eso! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Ahí está! ¡Bienes pedazos! ¡Gracias a ti! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡No! ¡No vayas! ¡Te voy a matar! ¡No! 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 ¡No vayas! ¡Que se stopen! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿De dónde se están viendo? ¿Pero Pingo? ¿De dónde se está unido? ¡Gracias! Identifiquei uma rota para o lago. Procure um moinho bem grande. Tem um caminho do outro lado dele. O moinho. Entendido. E cuidado. Desligo. O moinho. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al forestero! Baruro es ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con0 vraag? ¡Suscríbete al canal! ¿�� tightle a su texto? Adiós, � please! ¡ BETO PIS DA jij 관람ia! ¡Gracias! ¡Gracias! Cordeiro do Sacrificio Você receberá o corpo mais sagrado E começa agora Que porra é essa? Aí, para Oi, Yankee Você tem nome? Leon Tipo quieto, né? Eu sou o Luis Serra E parece que a gente Escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Pode parar Você mexe, eu mexo E já estou bem, Suá Entendo como você pensa Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho Que veio aqui à procura de alguém Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala Já Tá bom Olha Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois Eu vi uns homens arrastando alguém Pra velha igreja Mierda Passaram tempo contigo? Se evaporar Isso nos É Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién es ese? Vamos hacer negocios, entonces, ¿tá? Buenas vindas. Tenho raridades a venda, ¿estranho? Un bello negocio. Una arma ajustada puede compensar... Bueno, ya hicimos todo lo que era posible con un buen trabajo. Modéstia a parte. ¡Suscríbete! 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 ¡Pero no te puedes esconder! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a romperlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Una iglesia. Hasta que finalmente. Droga. Condorum Apoleiro, a igreja está fechada. E a bebê águia? Negativo. Nada ainda. Mas souberam trancar bem esse lugar. Entendi. Eu consigo imaginar o motivo de terem feito isso. Ah, ela está aqui. Certeza. Vou dar um jeito de entrar. Condorum, saindo. Mas não se pode esconder. ¡Ahí va eso! ¡Zaido, príncipe! ¡Vamos! Buena suerte, encontrando alguien con tamaño para usar esto. ¡Gracias! 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 ¿Qué mierda fue esta? ¡Suscríbete al canal! 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 Condorún Apuleiro, escucha. Condorún, perdiste el sinal por tres horas. ¿Todo bien con usted? Sí, todo. No va a suceder de nuevo. ¿Y la iglesia? Estoy detrás de la chave que necesito. Ok, entendido. Que bueno que está bien. Desligo. Queremos perseguibles y ganes ahora. Me sube. ¡Ahí está! ¡Droga! ¿Qué lugar es este? ¿Algún tipo de santuario? A misma marca de la iglesia. ¡Ripón! 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 ¡Gracias! Puedes ganar, pero no te puedo. ¡Aír! ¡No puede ser! ¡Arriba esa voz! ¡Viva el coño! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vuelve con nosotros! ¡Mato! ¡¿Cómo es posible? ¡¿Dejáis que se nos coge? ¡Sí que estás! ¡A dónde les heces? ¡Cúdenos! ¡Ahí va eso! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba eso! ¡Ahí va eso! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Sí, vá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me gusta. ¿Qué es eso? Ahí sí, un garoto. Caralho. Quase virei panqueca. Tá. Vamos para aquela igreja. El agua. El agua. 大aluz, la leche. La leche. El agua. La leche. A la leche. Entonces, la leche. Valeu, amigo. 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 Ei, é perigoso lá fora. Você tem que me ouvir. O que é isso? Ali. Perseiga-os. Os cordeiros perdidos fogem. Persegui-les. 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 ¡Adiós! 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 Fíjus Boleiro, resgatei a BB Águia Entendido Ela está bem? Afirmativo Muito bem, Condoru Eu vou mandar um helicóptero Vou mandar as coordenadas do ponto de extração Vá pra lá agora e não deixe nada acontecer a BB Águia Entendido Rápido, o tempo está piorando Desligo Como dije, es peligroso. Fique cerca. Está vindo. Fique atrás. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es el problema con esta gente? ¡Escapa, Dios mío! ¡Ahí va eso! ¡No puedes ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ah, ninguém sabia do clima. 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 Ashley, rápido. Vai. Tá? Hora de brincar. Hora de brincar. Hora de brincar. Hora de brincar. E eles são monstros. Acabou o aquecimento? Acho bom ter se alongado. Se você calasse a boca, já teria terminado. Você é sem graça, cowboy. Hora de brincar. 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 Você consegue! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Faz contato después! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Cierto, vale. ¡Alarradnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se te machucó? No, estoy bien. Creo que. Seguiste muy bien. Parece que no es la primera vez que te fuiste de unos espirituos. No sé si es un elogio. 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 Venha, criança. Ashley, corre. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Escuta! º É você que ele quer. Se vimos ele de novo, fuja. Mas e você? Vou fazer meu trabalho. Tenho mercadoria – Boas-vindas. Tenho raridades à venda estranho. Eu compro o que for. ¡Un bello negocio! ¡Buenas suerte, Estranho! ¡Tengo una buena selección a vender gol de siempre! ¡Cuidado! ¡Leon! ¡Pare de se debater! ¡Es inútil! ¡Entregue el cuerpo a la voluntad de nuestro Dios! ¡Vocí es un péssimo missionario! ¡Sabía, ¿no? ¡Ah, Todo Poderoso! ¡Déme la fuerza para esmagar sus enemigos! ¡Filho da puta! ¡Ashley, corre! ¡Tá bien! ¡Astáculo! ¡Vamos! ¡Isso es lo que aesthetic! ¡Vamos apelar! ¡Soy a apelar! ¡Vánaatrar! ¡Vánaatrarme! ¡Guy, patético! ¿Puedo pensar que tú serías un poco así? ¡Seu enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Shh! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Abró! ¡Para! ¡Vamos! ¡Saios! ¡Lio! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! ¿Machucó? Estoy bien, gracias. ¡Mucha! ¡Mucha! Es como, es velho esto aquí. Arranjei mercadería que debe te interesar. ¡Buenos días! ¡Tenemos el nuevo producto en stock, compañero! ¡Yo compro lo que por! ¡Cuidado bien! ¡Buenos días! ¡Muchísimos bienvenidos al mi castelo! ¡Es un gran placer finalmente poder conocí-lo, señor Kennedy! ¡Quem caralhos es usted! ¡Yo? ¡Oh, por favor, chame-me de Ramón! ¡Y permita-me ir directo al pueblo! ¡Quiero que usted entregue a garota aquí para mí, ahora! ¡Es, vaya en esta, Ramón! ¡A garota queda conmigo! ¡Señor Kennedy, señor Kennedy, señor Kennedy, ¡cuánta nobreza! ¡Só que, veja bien! ¡A garota, a garota, precisa ficar con nosotros! ¡Es ahora, a partir de esta, garota, que sus Estados Unidos y después el mundo todo serán abençoados con la santa gracia! ¡Pues esta es la voluntad pétrea de mi mestre, ¡o tan sacro Lord Sagrath! ¡Então, obedeça aquí! ¡Sim! ¡Nunca! ¡O se ovió a moza! ¡Que inconveniente! ¡Deixem nuestro convidado bien a vontade! ¡Ahora que él escolheó morrer! ¡Cá! ¡Leon! ¡No se afasta! ¡Voy! ¡Abre del otro lado! ¡Somos un granante! ¡Oh Señor! ¡Somos tu bandido! ¡Si no puedo creerlo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Coisa! ¿Como listener? ¡Aaah! Pero tenías razón sobre los animales. ¡Vesanne. Sí. Os 23 inneces. ¿Como si tiene razón por el animales aquí? ¡Aah! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que ocurre? Es solo una réplica. No tiene mucha utilidad. Creo que tenía razón. ¿Qué es lo que ocurre? Espera, esta es la misma sala de antes, ¿no? Deve ser... ¿Leon? ¿Qué estás haciendo? No pienso en intentar hacer eso. ¿Leon? Parece que parece. ¿Puedes dejar conmigo? ¿Leon está me equivocando? ¿Pular por lustres? ¿Sério? ¿Quién es que hace eso? ¿Viró mi madre ahora? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puedo pegar a garota? ¿Este no? ¿No? Yo tomé la libertad de preparar algunas atracciones para usted. Sin más de dudas. El caballero galante protege la princesa. ¿Qué es lo que ocurre conmigo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Cuidado. ¡Ah! ¡Somos tu alma! ¡Ah! ¡Oh, señorita! ¡Somos tu martillo! ¡Ah! ¡No se nos quimos caer! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Sai da frente! ¡Ah! ¡Está! ¡Ah! ¡Oh, señor! ¡Somos tu alma! Leon, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡Sinle! ¡Cuidado! 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 ¡Oh, señor! ¡Soy a tu! ¡Leon, cuidado! ¡Belo tiro! ¡Soy a tu! ¡Oh, señor! ¡Soy a tu! ¡Soy a tu! ¡Soy a tu! ¡Vamos, Ashley! ¡Soy a tu! ¡Gaz, guaz, guaz! ¡Soy a tu! ¡Gaz! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Estoy bien, sí. ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Suscríbete! ¡No para! ¡Vamos! ¡Aqueles! 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 ¡Cuidado! ¡Aqueles! 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 ¡Estoy contigo! ¡Aqueles! ¡Cuidado! ¡Aqueles! ¡Vamos! Tranquilo Simplemente ¡Rápido! ¡Ok! Ashley. ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Valeu! ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Valeu! 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 De edifício estranho. Buas-vindas. Tenha o produto novo em estoque, parceiro. Itens valiosos não servem para ti. Você é meu gold. Dizembre. Que sinistro. Glória aos planos. 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 Desculpe, eu vou ver. Nesta. Glória aos planos. Glória aos planos. Glória aos planos. Glória aos planos. Pode morrer... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No te vas a dar caso! ¡No, después de seis años, esta es una bela sucia, Ada! No te parece sorprendido. Interesante. Tente usar las manos en la próxima. Funciona mejor de cerca. Nada mal. Muy elegante. ¿Trabajando para quién esta vez? Ah, Leon. Sabes que no voy a contar. Deixe a garota. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora, quem sabe. Talvez viva para me ver de novo. E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe. Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo. Que tal a gente continuar essa discussão depois? Eu não esperava mesmo te encontrar aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou... Eu estou... ¡Suscríbete! Beleza. Preciso achar a Ashley. Ótimo. ¡Mierda! ¡Tengo algo que te gustó! Boas-vindas. Tem novidade aqui para você. Um belo negócio. Gol de sempre. Ah, caro Sr. Kennedy. Parece que você perdeu sua amiga. Para ela te encontrar uma vez já bastou. Que inconveniente. Porque eu já estava cansado de ser um leve. Vamos jogar agora ao estilo 100%. Não há diminish sen. En s metall чистaz? Vol de sempre. Anti-se aż que tem lido. Uxstku. Ferecação e alguns artes que cresçam. Bon looks. Tudo bem. ¡Ah! ¡Agarrado! 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 ¡Suéltame! ¡No puedo, Capitán! ¡No puedo, Capitán! ¡Vamos! ¡Mira, Capitán! Tocí está empezando a me encher o saco, ¿ví? ¡Suscríbete! 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 ¡Urgh! ¡Urgh! ¡Espera que funciona! ¡Prepárense! ¡Cuadio cinco deozos, hermanos ¡Papáreos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Está mal! ¡Estuve cansado de ustedes! Ashley, ¿dónde está você? No se aproxima. Puedo te machucar de nuevo. Estoy con tanto miedo. Cuando sucedió, no era más yo misma. Yo era otra cosa. Deve haber sido aterrorizante, yo sé. ¿Vocé también? Todo bien tener miedo, ¿verdad? Pero no puedes salir. Tienes que seguir adelante. Nos vamos superar. Juntos. Yo no sé si puedo. Puedo. Solo me avisa antes de me enfaquear en la próxima, ¿verdad? León. Gracias. Yo no sé si puedo. Luis, ¿verdad? Cadê você? Perdón, fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado. Vou te mostrar o encanto, amigo. Vem. Estou no salón de baile depois do pátio. Não se atrase para a dança. No se atrase para el brother. No, no. No se atrase para esta. Algo no sé. Puedo abandonarlo. No se atrase para a dança. ¡Suscríbete! ¡Segura los cachorros ahí, gente! ¡Aí! ¡Ole! ¡Abaixó la bandeira! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Matá-los! ¡Dio! ¡Eles están aquí! ¡Dashley, corre! ¡Morten! ¡Para atrás! ¡Agora dá para a gente sair desse labirinto! ¡Aaah! 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 ¡Harshley! ¡Aaah! 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 encima una armadura aportes que sirviu como coleta pra ¿Puedo hacer balas? Meio antiquada demasiado para mi gusto. Que pena. Estaría muy elegante en una de esas. Ashley. Fica ahí en cima. Sí, cuidado ahí. ¡Lio! ¡La armadura! ¡Dale a serio! ¡Só puede ser brincar! ¡Cadeira! ¡Dale! ¡Bonso! ¡Song! ¡Aelen! ¡Eres un편� sarjito! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lio! Estamos presos mesmo. Porra. Acho que no estoy. ¡Lio, estoy ayudando! ¡Lori a las plagas! ¡Lori a las plagas! ¡Lori a las plagas! ¡Lori a las plagas! ¡No leras por esto! ¡Vamos allá! ¡Lor no perdón! ¡Lor! Dios meeles... que los muertos todo el tiempo Señor 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 somos tu ganado No me dejas Señor somos tu maldita Merda Somos tu ganado Somos tu ardillo Que los gringos reciban el rey Que los muertos se consagran Somos tu ardillo Si No, se me haen No, se me haen comiendo Y ¿Qué? Los hombres Los derechos Leon, las escadas. Para atrás. Cuidado. Corre. ¡Vá! 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 Me espera Leon. ¡Sip, por detrás! ¡No me asusta! ¡Así! ¿Eso es un relojio? ¡Eso! ¡Eso es un relojio! ¡Que barulho es? ¡No llega cerca! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Eu cansei de armaduras! ¡No acabei de decir que cansé! ¡Izaco! ¡Maisín! ¡No, no, no, no! ¡No apaga! ¡De nuevo! ¡Ay, chega de eso! ¡Tá! ¡Sejam bons cavaleiros! ¡E fiquem paradinhos! ¡Malala! ¡Pave listos! ¡No, no! ¡No! ¡E ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leon! ¡Ashley! ¿Está bien? ¡Estoy bien! ¡Me da un segundo! ¡Yo te tiro de ahí! ¡Aí! ¡Tenta eso! ¿Consegue descer? ¡Yo te pego! ¡Acho que sí! ¡Ashley! ¡Acho! 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 ¡Mierda! Gracias. ¿Qué pasó con Omar? Desculpe, nada. Pero mi ayudante está causando una bela comoción. Todo va a dar certo en el final. Desde que mantenga su cachorrino bajo control. Es un buen chico. Previsible. Bien. Pero no me llame a llame si fuera una bela. ¿Leon? ¿Mudó de idea? ¿Ada? ¿Caso no haya mudado? Una dica para ti. Parece que algo grande está para acontecer en la Sala del Trono. Es difícil bancar babá, ¿no? Ahí, ¿Ada? ¿Ada? Perfeito. No mudó nada. 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 ¿Próximo? ¿Aguarás? ¿Aguarás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguanta firme, Ashley! ¡Voy a buscarlo! ¡Suscríbete! 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 Ah, no tengo. Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Boas vindas. Tenho raridades a venda estranho. Obrigado. Novinha. Estocando enquanto pode. Sabe a decisão. Melhor estar bem precavido. É não? Estocando enquanto pode. Não vai acabar. Está morrendo, hein? Isso aqui é doideira. É. Está morrendo. Está morrendo. Estou morrendo. Falando. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Faça un precio, camarada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas vindas. Tenho o produto novo em estranho. ¡Oh, eso vale una nota conmigo! ¡Nada mal! ¿Qué fue? ¿De dónde tiramos estos artefactos? ¡He he he he! ¡Voy a decir! ¡Frie! ¡Acho difícil confiar en alguien que trabajaba para Umbrella! ¿Tes o bien? ¡Umbrella ya era! ¡No precisa más se preocupar con eles! ¡No me responde! ¿Qué que se quiere aquí? ¡Yo solo quiero paz de espíritu! ¡Me redimí! ¡Ou... ¡coisa de género! ¡Acho que tenemos compañía! ¡O que va a querer hacer? ¡Ale va a eso! ¡Ale está! ¡No descarga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No descarga de motoserra no es fácil! Acredite, yo sé. ¡Vamos! ¡Troca! ¡Sip! ¡Portucamol, Francisco! ¡Ahí va eso! ¡Vamos a ver! 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 ¿Qué te está haciendo? ¡Suscríbete! ¡Entrega! Un presentito solo para ti. ¡Leon! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Bien como planejado! ¡Vamos acabar con este cara! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vá! ¿Cómo está? ¡Ahí! ¡Abre! ¡Ah! 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 ¡Ugh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mais tábuas! ¡Vá! ¡Vá! ¡Nos vamos sair do círculo! ¡Vá! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vamos a ir los tríneos! ¡Toma la mano! ¡Mierda! ¡Esta cosa va a apuntar! ¡Vámonos! ¡Vámonos de donde escavaron los insectos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No es una brinca. Use el freno. ¿Qué? ¿Estás hablando serio? ¡Puera! ¡Luis! ¿Dó una mano aquí? Conta T3 la próxima, ¿sabes, Santiago? No enche. ¡Nos, cara! ¡Mas, es... ¡Ate que es serio! ¡Oye! ¡Vamos subir al elevador! ¡Daba! ¡Vá! ¡Me da un tiempo! ¡A gente consegue se dê a volta! ¡Vamos! ¡Que salva! ¡No! ¡Yo sabia! ¡Atención! ¡Estos ahí están camuflados! ¡Detesto incerto! ¡Atención! 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 ¡Está acabado! ¡Coisas así que me dejó grato por la modernidad! ¡No entiendo! ¿Por qué arriesgar la vida así? ¡No conocemos a nosotros! ¡Ya lo dije! ¡Esto me hace sentir mejor! ¡Fale la verdad una vez para variar! ¡Nos iluminados! ¡Yo trabajaba para ellos! ¡Viu! ¡Ahora sí! ¡Ajudar a ustedes no compensa lo que yo hice! ¡Yo sé! ¡Atención! 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 ¡Por qué! ¡Atención! ¡Porque estamos hasta aquí! ¡Sabe que estamos casi... ¡Quasi o qué? ¡Luis! ¿Cuánto tiempo, novato? ¿Major Prowzer? ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué? Recuperando los bienes robados. Y exterminando unas testes en camino. Un trabajo simple. Ah, Ashley. ¿Vocí aprende rápido? Yo no te enseñé. Vacas son más rápidas. No te enseñaré. A gente está solo comenzando, novato. ¿Ese culto está te controlando? Eso no tiene nada a ver con ellos. ¿Vocí aprende a mí? No te enseñaré. ¡No me ha gustado! ¡Estoy mal como nunca estuve! Ahora, conciente y muestre lo que ha pasado. ¡Suscríbete a mi amor y misericordia! ¡Só un poder devastador! ¡Suscríbete a mi poder! ¡Suscríbete a mi poder! ¡Suscríbete a mi poder! ¡Suscríbete a mi poder! ¡No me hagas mucho! ¡Suscríbete a mi poder! ¡Suscríbete a mi poder! ¡Ahora es serio, novato! ¡Você no mudó nada! ¡Más de su decepción! La cosa está feia, ¿eh, amigo? Una gran perda para las damas del mundo. No lo diga. Toma esto. La chave de mi laboratorio. ¡Vá y! ¡Y retire estos malditos parasitas! ¡Ajúdame! ¡Lashley! ¿Sabes? ¡Yo hice mucha mierda en la vida! ¡Mas ahora! ¿Qué piensas, Leo? ¡Verdad! ¡Va a pasar un poco de miedo! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 Leon, só tenho tempo para falar uma vez, então atenção. Levaram a sua amiga para o topo da torre do relógio. Se você correr, talvez fique antes que a transformem em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. É, devia. ¡Aranjei mercadoria que debe te interesar! ¡Buenas vindas! ¡Tengo el producto nuevo en stock, parceiro! ¡He, he, he, he! ¡Obrigado! ¡Buena suerte, Estranho! ¡Belhor estar bien precavido! ¿No es no? ¡Nem siempre tengo esto en stock! ¡Mucho puede ser! ¡Siempre! ¡Lá está a torre del relojio! ¡Aguenta firme, Ashley! ¡Lá está a torre del relojio! ¡Lá está a torre del relojio! ¡Lá está a torre del relojio! ¡Que suya jornada acabe a ti! ¡Expulsem o intruso! ¡Oh, mierda! ¡Mata-los! ¡Tengo la ¡Puedo caminar! ¡Oh, señor! ¡Dora! ¡Oh, Dios mío! ¡Acabad con él! ¿Saben cómo hacer que alguien se sienta bien? ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡El elevador! ¡Fortan a consideración! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, le he entregado a la garota a usted como prometido. Diga a nuestro señor para no se esquecer de la lealdad de su servo Ramon. Ashley! Phil! Tanto, señor Kennedy, recibir la gracia de Lord Saddler... Que aún así no puede... Seu vulgar! Seu vira-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Ha 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 ha! Vou mostrar a você... O poder que meu mestre me concedeu! O poder do seu! O palco está pronto para o ato final! Ah! 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 Ah ha ha ha... Ah! 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 Ah ha... Ahah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Seu palermo afeioso minúsculo! ¡Uno! ¡Você no vivería de un nacido, ¡se lo diaprete! ¡Vou te mandar de volta! ¡Suscríbete al canal! 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 Ashley, ¿está ahí? Hay que correr. Hay que correr. Hay que correr. Buenas-vindas. Tenho o produto novo em estoque, parceiro. Estranho. Oh, isso aí vale uma nota comigo. Estocando enquanto pode. Melhor bolte sempre. Melhor bolte. Voy a apuntarme. ¡Mujer! Te he encontrado. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Mujer! ¡Lárgate! 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 ¡Ven con ti! ¡Suscríbete! 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 ¿Es aquí que esconden a Ashley? ¿Qué está pasando? 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 Aguenta, Phoebe. Preciso de un cartón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Papá! 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 No vas a morir, ¿eh? No vas a morir, ¿eh? ¡Gracias! ¿Qué tipo de experimentos están haciendo aquí? ¡Más que caralho es eso?! ¡Más que caralho! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Niega! ¡Vamos! 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 ¡Ashley! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Lio! ¡Desculpa o atraso! ¡No! ¡Brigada! ¡Você trouxe o remédio bem há tempo! ¡Pude levantar! ¡Verdad Luis! ¡Ele se preocupou com você! ¡Até ao fim! Vamos. No tenemos mucho tiempo. Vamos nos livrar de eso. Pelo menos. Eida, responde. Hay un laboratorio donde da partida a los parasitas. Tengo la sensación de que ustedes saben de él. Las instalaciones más importantes están en el santuario, en el topo de la montaña. Yo miraría ahí. Deida, enciclopédia. Un placer ayudarte. Me da una. ¿Conseguió? Conto contigo. Soy una mestra de las cerraduras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Adiós, cabrón! ¡Adiós, cabrón! ¡Adiós, cabrón! ¡Cuidado! ¡Adiós, cabrón! 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 ¿Estás bien? Estoy bien, pero antes de que esto me matara. Vamos al mismo tiempo, ¿vale? Puede dejarlo. Vamos al mismo tiempo. Ah, está bien. ¿Estás bien? Estoy bien, sí. ¡Volta! ¡Puedes verlo, monstruo maldito! ¡Puedes verlo, monstruo maldito! ¡Puedes verlo, monstruo maldito! ¡No, no! ¡Suscríbete! No, estoy bien. ¿Todo bien ahí? Sí. Haz eso para mí. Podemos dejar que soy muy buena para estas cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Droga! 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 Valeu. ¡De nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 ¡Está pasando! ¡Ajá, Jesús! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá, Jesús! ¿Me viste? Eso fue increíble. Creo que descubrió su vocación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nosso corpo sagrado. Nossa providência divina. E logo uma profunda bênção a todos. Las plagas. Bem-vindos, meus filhos. Eu sou o Osmundsad, o porta-voz do nosso senhor. Vai pregar para quem liga. Cordeiros tolos. Por que recusam, Marcos? Agora, abandone-se, amor. Obedeçam. Obedeçam o nosso senhor. Não. 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 Doce menina. Não resista. Perdoe a estos pecadores perversos. Mi fiel discípulo ministrará su... ...denitencia. Crianza, no necesito de unido. Enregue su cuerpo y se libera de todo. ¡Sedler! 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 ¡Vamos! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Gloreante! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Me atraparemos! ¿A dónde crees? ¡Se acabó! ¡Miraduras! 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 y imaculado poder. Los iluminados me dieron eso. Você siempre fue un babado. Pero al menos tenía un código. Tenía honra. Mira solo tú ahora. Chega de nostalgia. Seguir de ahí y atirar, soldado. Mejor fugir, reclusa. Como si tuviera escuro. ¿Cuál es el problema? Es mejor que te apreses. ¿Vas sabias lo que pasó con la garota? ¿Vas sabias? de la lucha en la selva. Quase no salimos vivos. Siga su intuición, no piense. La primera cosa que me enseñó. ¡Cedíocre! Pronto para morrer, recluta. Siga su contigo. ¡No se conoce. ¡No se conoce. ¡No se conoce. ¡Oh, no se conoce! ¿Verdad? ¡No se conoce. ¡Vasiones vivos, ¿verdad? ¡Vocé ante el alejador! Admito. Te agradezco por haber sobrevivido por tanto tiempo. Estaría muerto si estéssemos oídos a gente como tú. Tú no va a durar nada se moviendo así. La muerte llega para los combates, para que se proteste. ¿Y cuál es tú? Pasó con distinción. ¡Súo medalla! ¡Súo medalla, soldado! ¡Súo medalla! ¡Súo medalla! ¡No voy a caer en tus juguetes! ¿Vas a hacer eso mismo? ¡No es tarde más! ¡Nos somos dos lados de la misma moeda! ¡O sea, nunca veremos las cosas del mismo tipo! ¡No! ¡No es tarde más! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡Me as ganas más! Y de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer lo que necesito! ¡Esa es la diferencia entre tú y yo! ¡Novado! ¡Novado a terminar tu treino! ¡Testimulhe el poder! ¡Vocé perdido la noción, Prowzer! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por su nueva fe! ¡Vamos! ¡Vamos para los fracos! ¡Só el poder es real! ¡Vamos! ¡Voce no hay que acabe! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos de vencer pinhado! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hora de o pupilo dar a aula! ¡Ah! ¡Cuánta confianza! ¡Ven, novato! ¡Ven! 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 ¡Vamos resolverlo! ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! ¡Ven! Eso mismo. Yo te entrené bien, Pryon. Tengo sí, Malfa. ¡Suscríbete! 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 Deve ser a base de operações deles... ¡Ashley! ...defesa cerrada aqui... Arranjei mercadoria que debe te interesar Buenas vindas Tenho un producto nuevo en stock, parceiro Es un placer negociar con usted Novinho Volte siempre Le he encontrado Con cubierta ¿Qué te lo piste? No, 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 no ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Vive! ¡Fase! ¡Corre! ¡Eso es todo! ¡Corre! ¡Pacético! ¡Vamos a dar tu merecido! ¡¿Dónde crees que vas?! ¡¿Pero qué coño?! ¡¿Pero qué coño?! ¡Vamos! 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 ¡Sangre! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Pero esto! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Estás tan rápido! ¡No! ¡No! ¡Tróngase esto! ¡No! ¡Mira, no! ¡No! ¡Mira! ¡Qué es lo que me ha pasado! ¡Hay algo con esa arma! ¡Se acabó! ¡Mira tu la cabeza! ¡Mira! ¡No te crees! ¡Mira! ¡No te dices! ¡Fuera! ¡Dixto! ¡La suerte! ¡Dixto! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está liberado! ¡Vale, cara! ¡Ahora! ¡Vale lo que sé hacer! ¡Apumiendo! 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 ¡Oh, no avergon�ido! ¡Apumiendo! 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 Liarón! ¡Apumiendo! ¡Apumiendo! N不多as caí. ¡Bienommando! ¡Apumiendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eliminarlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Entra! ¡Valeu! ¡Cuando a gente vazar, eu pago a brecha! Conheço um bar legal. ¡Ques cabeza más! ¡No! ¡Mike! ¡Sedler! Garantir que você seja o próximo. ¡Sedler! 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 ¡No! ¡Sedler! ¡Sedler! ¡Tenho mercadoria nova em estoque! ¡Buenas vindas! ¡Tenho raridades! ¡Muito bem, Estranho! ¡Obrigado! Cuidado bien, no vas a morir, ¿eh? Quase. Ashley, no chico. ¡Acoberto! 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 ¡Fuerza! ¡Acoberto! ¡Fuerza! ¡Acoberto! ¡Acoberto! ¡Propate esto! ¡Acoberto! ¡Tapare aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajubiendo! ¡Déjalo! ¡Ajubiendo! ¡Vamos! ¡Ajú! 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 ¡Acubierto! ¡Acubierto! ¡Cubierto! ¡Acubierto! 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 ¡Ashley! ¡Acubierto! Tu ya es mi criano ¿Quieres eso? Solo quiero compartir tu amor con las personas Un米, francés, es gratis ¡Nos vemos, todos estamos conectados por tu cuerpo sagrado! Y ahora tu carne Mis ojos y sus pensamientos Ya son parte de nosotros. ¡Besteira! ¿Por qué rejeita serenidad cuando solo necesita aceptar este sacro don? Así como ella. ¡Sedler! ¡Ah, sí! ¡Chegó Maon! Para el Cordeiro se unir a la Alianza. ¡Ah, que él sea abençoado y reciba tu doces misericordia! ¡Suscríbete y que así sea! ¡León! ¡Vá! ¡Uh... ¡Ashley! Ashley Droga Laboratorio B Creo que es por aquí Que porra Karala, tu mente no camisa No Você continua resistindo No 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 Ashley Ashley No 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 ¿Puedo hacer esto? Sí, sí, hice esto. ¿Puedo levantarme? ¿Es el mapa? Sí, lo he encontrado. Según él, puedes salir por aquí. Ahí. Somos una equipe, ¿no? Si continúa así, yo estoy sin trabajo. Entonces, todo esto aquí. ¿Renover los parasitas? ¿Puedo hacer eso? Pues es. Estamos vivos. Gracias a él. ¿Cómo fue mal? Como dije, somos una equipe. Está ficando bueno, hermosa. ¿No es? ¿Certeza que está bien? Nunca estuve mejor. Ótimo. Olha só este lugar. A mulher que nos ajudou. Será que está bien? Ah, com certeza. Não é do tipo que se entrega fácil assim. Parece que você conhece bem. Espera, Leon! No! 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 ¡Belo tiro! Arranjei mais mercadorias. Você vai contigo. Boas-vindas. Tenho raridades a venda estranho. Obrigado. Ora, ora. Eu posso fazer bom uso disso. Vai ser isso. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Não vai querer passar o resto da vida pensando... Olha, Leon. Aquela é... Eita. Ele acha que vai me expor. Fica aqui. Eu não vou demorar. Tá bom. Eita. 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 Educação... Eita. 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 Precisa de absolución. En profancia, no profundo, es imperdoable. Por eso, no es el pecador quien más necesita disolución. Quienes se pertenece, el trío Sato! Quienes se pertenece! Me voy a mejorar más una vez! El cuerpo saca! Las tristezas de este mundo son invocados. Pero su corazón va encontrar esa meta. La guerra sigue siendo sufrimiento. Y un hombre hace vista grasa. Las atrocidades creadas al sonidos en las naciones. Mesmo a las naciones. El mundo de este mundo se enfrentará a un solo por un sagrado. Todas las naciones religiosas. Dos trenes comuns. Dependidação de Deus. Presenciaremos a chegada de um paraíso livre de fortaleza. Eu ouço as forças de Deus. Estar de Deus pela fé. Oh, merda! Como o rio que flui. As vozes do meu rebaio. Sim. Vem. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos de saco cheio de esta mierda! 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 ¿Está bien? Ay, sé la, eso fue insano. ¿Está bien? 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 ¡Vamos a cambiar la pista! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ótimo trabajo! ¡Ahora! ¡Ahora!